Bendito el lugar y el motivo de estar ahí Bendita la coincidencia Bendito el reloj que nos puso para ir Bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarnos En el camino Y de quitarme esta soledad Bendito el destino Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz de tu mirada